Robotín, fue hospitalizado de emergencia por fuerte infección debido a la diabetes, medió en la parte testicular. Alan Castillo Vásquez compartió un mensaje con sus seguidores y adelantó que estará alejado de los escenarios por un tiempo. El artista de Ojalata, permanece en el hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. Alan Castillo Vásquez, conocido popularmente por su papel de, robotín, ha sido hospitalizado debido a complicaciones relacionadas con la diabetes, según declaró en un comunicado desde el hospital Daniel Alcides Carrión. A sus 37 años, el artista enfrenta un momento difícil de salud, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. El mismo Castillo reveló, mi glucosa está en 350, mg barra diagonal DL, y ya me están poniendo insulina, pero saldremos de esta y, robotín, regresará con el doble de fuerza y ánimos. Alan Castillo ha cautivado a multitudes con su característico traje de Ojalata, entregando humor y alegría a través de su personaje robotín. Sin embargo, ha tenido que hacer una pausa en sus actuaciones debido a un descontrol de su diabetes, que ha desencadenado varias infecciones en su cuerpo, sobre todo en la parte testicular, y presenta síntomas como empañamiento de vista, fiebre y mareos. Delicado de salud. El traje de, robotín, aún seguirá colgado por unos días más hasta recuperarme. Gracias a todos por sus lindos comentarios positivos y por el cariño que me tienen. Me hospitalicé debido a la diabetes descontrolada que hizo que me dé algunas infecciones en el cuerpo, sobre todo en la parte testicular, compartió preocupado el artista pero con esperanza de recuperación. El impacto de su hospitalización ha resonado fuertemente entre sus seguidores, quienes han llenado de mensajes positivos y muestras de cariño las redes sociales, deseando una pronta recuperación al querido cómico. A pesar de las adversidades, Alan Castillo se muestra resiliente y determinado a superar estos obstáculos. Robotín, regresará con el doble de fuerza y ánimos, indicó, reflejando su deseo de volver a los escenarios para continuar brindando alegría y entretenimiento a su público.